Bienvenidos una vez a la semana, gracias por estar ahí. Y señores, seguimos activos con nuestra distancia, distanciamiento social, pero grabando para ustedes. La verdad es que esto ha servido como una vitamina para nosotros, porque si bien es cierto, teníamos seis meses presentando un contenido que ya habíamos hecho, teníamos mucho que no salíamos a las calles a compartir parte de la esencia de nuestro programa. Y sobre todo porque estamos recorriendo el país, ¿no? No hemos sumado esta dinámica de promover el turismo local para que se reactive la economía y así todo el mundo coma. Entonces, ahora nosotros nos vamos a ir a la zona norte de la República Dominicana, la zona agrícola, realmente que mantiene el país completo. Bueno, también, pero la zona del Perico Ripiao, de la Yaroa, la tierra de Sergio Vargas, de Raquel, de Raquel, ¿cómo se llama? Dios mío, la vice. La Raquel Peña. Raquel Peña, la vice, y de nuestro presidente, Abinader. O sea, todo lo tuyo, una payola política. Evelina, faltan muchas posiciones por nombrar, tú no sabes si me sale mi designación o mi nombramiento. Ay, pero de Abel Martínez también, Abel, Abel. Abel, hey. Vamos a conocerlo. Pero ya noten el gobierno, ¿qué es? Pero él, pero él está en la papa. Es verdad, el alcalde de Santiago. Amigos de una vía, seguimos en Puerto Plata, y cómo no venir a uno de los símbolos más grandes de lo que es este pueblo, que es la Casa Brugal, que tiene más de 120 años produciendo ron. Y tenemos aquí una maestra ronera, nada más y nada menos que Yacil Villanueva. ¿Cómo estás, Yacil? Mucho gusto, muchas gracias por visitarnos y por estar aquí con nosotros. Yacil, me dicen que tú eres la primera maestra ronera de la familia Brugal y la única en el país oficialmente hablando. Bueno, la verdad es que eso fue un gran desafío porque en la historia de más de 120 años nunca se había tomado en cuenta a una mujer para participar en el grupo de maestros roneros. Y buscando nuevas generaciones, por primera vez desearon incluir sangre nueva de una mujer y dentro del grupo de primos que participamos en las pruebas, que éramos 11, yo fui la que fue elegida para entrenarse como maestra ronera y posteriormente darme el título de maestra ronera. Pero bien, bien. Yacil, ¿y qué es ser maestro ronero, maestra ronera? Porque si tú lo oyes el término, pero ¿qué es eso? Da clase de ron, ¿cómo es el asunto? Bueno, ser maestro ronero va a depender, es un poquito particular de cada empresa. En el caso de nosotros, ser maestro ronero, el primer requisito es pertenecer a la familia, ser descendiente del fundador, tener habilidades olfativas y gustativas que por encima de los límites, por así decirlo, tener un buen olfato, un buen paladar y tener una conjugación por igual de habilidades para expresarse y para ser creativo, desarrollar productos nuevos. Entonces, Yacil, ¿qué hay aquí? Vemos muchos barriles. ¿Qué es esto? Explícame un poco. Aquí tenemos uno de los depósitos. Tenemos una capacidad de inventario de 250.000 barricas. Esos depósitos están distribuidos en diferentes localidades nuestras y cada una de esas barricas son los que guardan los envejecidos. O la mejor parte, el secreto de lo que hace Brogal. Sin alcohol, que es nuestra materia prima, que produce destilería para nosotros, no podríamos tener lo que hay en barricas. Pero sin la barrica, que es lo que para nosotros da el toque y cada una de las características de aroma y sabor que tienen nuestros productos, no habría la magia que hay detrás de cada botella que se destapa. Aquí podemos ver diferentes tipos de barricas en un almacén y tenemos algunas muestras de envejecidos que podemos probar si así gustas. Vamos a probar los envejecidos porque queremos a los bien. Es una cosa interesante. Ok, Yacil, los envejecidos. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto como que no es ron? Ok, aquí tenemos un poquito como, diríamos, una cata, pero de las materias primas que vamos a ir utilizando en el proceso. Esto es el agua desmoralizada. Todo el agua que nosotros usamos pasa por diferentes tratamientos porque al final lo que buscamos es que cada una de las características de nuestro ron vengan dada por la materia prima, que es el alcohol, que es neutro, y la madera, que es lo que le va a aportar todas las notas. Este es el alcohol que recibimos desde destilería. Es un alcohol a 95 grados, donde producimos uno de los alcoholes más puros y neutros que hay, 95 grados. Este color, esto es un envejecido de un año. Podemos ir viendo las características que va obteniendo de la madera, el color, las notas, cuando lo llevamos al olfato. Y por último, esto es lo que obtenemos luego de cinco años. Cada una de las barricas tiene vida propia. Cada barrica es un mundo, una persona, y cada barrica nos va a aportar un aroma, un sabor, un color. El trabajo de nosotros como maestros roneros es conjugar esos diferentes envejecidos para crear el producto final. Entonces, de la zona que acabamos de ver es que salen todas las botellas de Brugal que van para el mundo. Cada una de las botellas que van a los diferentes mercados salen de la planta de producción que tenemos aquí en Puerto Plata. Nuestro alcohol sale desde San Pedro de Macorís, y aquí en Puerto Plata le damos los toques finales y hacemos la magia para que cada cliente pueda disfrutar de la magia nuestra. Y explícame de la magia, háblame un poco de eso. La magia es algo de tradición en Brugal. Vino con la segunda generación, uno de mis tíos abuelos, Juan Brugal, parte de los maestros roneros de aquella época. Viajaba mucho en ese entonces, hizo un viaje a la India alrededor de los años 40, y vio que todos los productos premium, ya fuera comida o bebida, venían con esa magia para identificar que eran diferentes en el mercado. Trajo la idea a Brugal, y para el primer producto que se lanzó fue el Brugal Añejo, que se sacó con mallita al mercado como una forma de identificar que Brugal era diferente a todo lo que había en el mercado. Tú sabes que los dominicanos tenemos una forma particular de aprovechar las cosas que tenemos disponibles, y la verdad es que la mallita tiene más de 50 usos, desde pulsera hasta el uso que tú le acabas de decir para algunas mujeres. Para los tubi y compañeras. ¡Exacto! Seguimos. Yacila, explícame un poco el proceso de creación del ron. Ok, la materia prima para nosotros, para crear el ron, es el alcohol. Pero, ¿cómo llegamos al alcohol? Toda la materia prima que utilizamos para la producción de alcohol es la melaza. 100% dominicana, de campos de cañas de azúcar nuestro, como parte de la identidad. De esa melaza la pasamos a un proceso de fermentación en nuestra destilería, que está ubicada en San Pedro de Macorís, y del proceso de fermentación tenemos este mosto fermentado. Posteriormente pasamos a un proceso de doble destilación, donde en la primera etapa obtenemos esto, que es el primer subproducto, es un alcohol que todavía guarda alta cantidad de congenéricos, y por último tenemos el alcohol a 95 grados, donde, como hablábamos, producimos uno de los alcoholes más puros que podemos trabajar para que cada una de las características vengan dadas de la madera que utilizamos y no de la materia prima original, que sería la melaza en nuestro caso. Yacil, explícame, ¿qué tenemos acá, please? Bueno, aquí estamos en nuestro salón de cata, que es uno de los lugares más especiales para nosotros, porque es donde los maestros nos reunimos a jugar y a trabajar con todo lo que creamos y tenemos. Vamos a hacerlo en tres etapas, la primera parte es para apreciar el color, la mejor forma de hacerlo es contra la luz, para apreciar como las notas de luz traspasan el cristal. El próximo producto, que sería el Brugal XB, es la copa del medio, y este es un producto de 3 a 8 años, pero la diferencia es que para esto utilizamos dos tipos de barricas diferentes. Utilizamos envejecido de barricas de roble blanco americano y envejecido de barricas de roble rojo europeo, que han tenido un primer uso en Pedro Jiménez. Entonces pasamos al 1888. El Brugal 1888 es un producto doblemente envejecido, donde hacemos un primer envejecimiento de 6 a 8 años en barricas de roble blanco americano y reformulamos y pasamos al segundo envejecimiento en barricas de roble rojo europeo de 4 a 6 años más. Vemos la intensidad de color, que la mejor forma de apreciarlo una vez más es contra la luz. Vemos cómo se ve un color ámbar, que siempre hacemos referencia por ser la piedra nacional de República Dominicana para darle un poquito de contexto al ron dentro del país. Y vemos ligeras notas rojizas dadas por ese segundo envejecimiento en barricas de roble rojo europeo. ¿Y cómo se va a llamar el ron que tú vas a crear? ¿Tus mezclas tus? Estamos trabajando en cosas nuevas para los próximos años, pero hace dos años tuve la oportunidad, nosotros tenemos un producto muy especial dentro de la casa, que es Brugal Papa Andrés, que se lanzó por primera vez una edición comercial en el 2013, donde se sacaron 500 botellas para conmemorar el 125 aniversario de la empresa. Y dicha versión es un producto totalmente inusual, donde cada maestro ronero presenta su mejor versión de lo que considera, representa Papa Andrés, que era la forma como le solíamos llamar a mi tatarabuelo dentro de la familia y que fue quien creó este producto para ocasiones familiares. Se trabajaban unas 18 o 20 botellas al año para bodas, bautizos. En el 2013 se sacó la primera edición y para el 2015 yo fui la agraciada en trabajar la segunda edición que se sacó de Papa Andrés, la edición Alegría, donde es uno de los honores más grandes que puede tener dentro de la familia que tu mezcla sea seleccionada para representar lo que tiene cinco generaciones trabajando para lograr ese producto. Sí, un placer. Gracias por todo el acompañamiento y nada. ¿Cuántas botellas que tú me vas a regalar para llevar para los muchachos? Yo no puedo... Gracias por la visita. Y lo de las botellas de ron, como hablamos del consumo responsable, vamos a tener que trabajarlo. Exacto, yo tengo que manejar. Exacto. Pero muchas gracias por venir y aquí estamos para lo que pueda necesitar. Muchas gracias, gracias a ti. Si no visito Santiago, no me encuentro con las Aggie Leaders o Aggie Chicas. ¿Cómo están, nena? Bien, hola. Bueno, vamos a presentarnos. ¿Cuál es tu nombre? Ana Contreras. Hilde Marimata. María Raquel García. Clara Olivo. Reis y Sobrino. Aquí hay una mezcla de un mestizaje dominicano, mujeres pelo negro, rubia. ¿Cómo ustedes van a dar esta energía que ya arrancó la temporada con su bailadera ahora? Bueno, pues que te digo, nosotros tenemos muy buenas coreografías. Es la nueva propuesta de este año de las Aggie Chicas que nos basamos más en el entretenimiento del grupo hacia el público. Buenas coreografías, buen entretenimiento y todo. Johnny, aquí no hay devoluciones. Ustedes saben que a veces tenemos un nivel competitivo importante. Quizás el equipo no está en su mejor etapa. Clara, ¿cómo lo van a lograr? Para darle ese ánimo a esos jugadores. Ajá, pero es que tú sabes que somos aguiluchos de chiquitico, espujando y dando la buena vibra y animando al público porque los jugadores sacan de abajo cuando ese público está ahí apoyando. Tú sabes que los aguiluchos no vamos cuando se acaba. Porque esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Cómo son los ensayos de ustedes? ¿Trabajan mucho? Sí, 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 trabajamos muchísimo. Tenemos una disciplina gracias al coreógrafo Domingo Lina, que es el que nos lleva allí, 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 tratando de montar coreografías que realmente sean de atractivo para el público y para las fanáticas ahí luchan. Yo entiendo que a nivel musical las chicas tienen que bailar las canciones como del momento. ¿Cuáles son las canciones que tienen montadas en estos días? Bueno, ahora tenemos Las Pocinas de Don Miguelo, un par de velitas que a todo el mundo le encanta, salsa, la del torito que viene siendo el himno ya de nosotros. ¿Qué pasa cuando esa audiencia quizás empieza a criticar sin saber? Realmente entiendo que el dominicano principalmente juzga y habla sin saber. O sea, todo se almó por unas situaciones que pasaron el día principal, pero gracias a Dios luego en el primer ruego se reafirmó, se demostró que no era lo que había pasado y de aquí en adelante solamente a demostrar que tenemos talento y la disposición de hacer un buen trabajo. ¿En tu caso, por ejemplo, no han recibido ustedes piropos de los chicos que van a ver el juego? Bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente La Fanaticada es impredecible y la verdad que sí, todas las niñas, todos los días, el equipo, o sea, La Fanaticada, las personas, el público en general, más que piropos nos aplauden, nos dicen muy chulas las coreografías, están muy contentos realmente con el trabajo y se demostró una vez más que la She's Leader de Las Aguichicas, si vamos arriba, vamos con el equipo y si damos todo lo que tenemos por ahí, por ustedes, por el pueblo. Ahora, ¿qué tienen las Aggie Leaders, como dice Domingo, que no tienen las otras chicas? Vamos a empezar por aquí. Mucha, mucha alegría. Mucho talento y profesionalismo. Bailamos más. Bases, escuelas, escuelas de baile. Mucho entusiasmo y mucha unión. Bueno, estas son las mujeres de las águilas. Vean, no se pierdan un juego porque ya van a bailar un chin aquí ahora. Continuamos. Llegué al Museo del Ámbar en Puerto Plata para descubrir más o menos estas piezas que tienen 50 millones de años de historia. Y para contarlo, está Franklin. Hola, Franklin, ¿cómo estás? ¿Todo bien y tú, Bebelina? Muy bien. Bueno, te di besito y me dio la mano, se puso serio. Franklin, cuéntame un poquito de cuántas piezas podemos encontrar en este lugar. Aquí pueden encontrar 150 piezas de ámbar de diferentes colores. De diferentes colores. Muéstrame algunas para que la gente sepa cuáles son diferentes, cuáles no. Porque veo aquí, por ejemplo, esta que es como un poco antigua, que no es tan brillante como las que hemos visto ya anteriormente. Sí, esas piezas antiguas son cuando tú las procesas, que a través del tiempo se ponen así. Tienen que durar muchos años para convertirse así. Porque cuando se termina de procesar, es una piedra muy hermosa. ¿Y cuánto tiempo tiene este museo? Acá tiene desde 1968. ¿Y cómo la gente puede identificar una pieza de ámbar? Porque dicen que viene de los árboles, que hay áreas locosas. Cuéntame tú de dónde viene, ¿dónde lo pueden encontrar? Aquí pueden encontrarlo en la cumbre, en el sitio de Altamira, que se llama Pescado Bobo, que hay minas. ¿Pero son subterráneas o son minas que están realmente colocadas? Son árboles que ya las tienen incrustadas en su tallo. No, no, los árboles no existen. Son minas subterráneas. Muy peligrosas. Trabaja mucha gente allá. Y es muy peligroso trabajar allá, porque hay que andar tanto agachado como parado. ¿Y cuál es el valor que tienen en las piezas de ámbar? ¿De dónde pueden ir hasta cuánto pueden cobrar? Porque me dicen que hay muy caras. Sí, hay piezas caras. Por ejemplo, el azul es la pieza más cara. Es un gas volcánico dentro. Tú me muestras. ¿Tienes azul aquí? Claro. Enséñame, enséñame. Tú eres el jefe aquí. Esa es una pieza azul. La pieza se ve poco sencilla, porque el color azul solamente se puede reflejar con la luz ultravioleta o la luz del sol. Y también en la oscuridad, por ejemplo, cuando tiene un collar de piezas azules y está en la discoteca, las luces muestran un color muy oscuro en la piedra, un azul muy oscuro. Ese es el color azul, un gas volcánico. Pero claro, cuando tú lo ves así, parece amarillo. Tú no notas que es azul. Cualquier piedra de cualquier color, por ejemplo, puede ser ámbar oscuro, claro así, o ámbar de medio color así, como naranja. El valor del ámbar también viene por el fósil que tienen dentro. Cuéntanos qué fósil hay aquí y por qué tienen tanto valor histórico. Por ejemplo, los fósiles que hay aquí hay diferentes mosquitos, hormigas, también hay salamandras, hay pequeñas piezas de diferentes insectos y piezas de árboles también dentro, que se encontraron dentro de la resina del ámbar de árboles legendarios como el árbol de pino y el árbol de alga rojo de hace años atrás, millones de años atrás. ¿Me los enseñas, por favor? Claro. Mira, ¿cuáles son esos? Mira, acá podemos ver las raíces y hojas. Pequeñas hojas, estos son raíces de palos. Y acá puede ver más. Mira acá. Ay, estos son hojas, ¿verdad? Sí. Espectaculares. Este es un insecto, un grillo. La pieza más legendaria de aquí del museo es la lagartija, que es nuestro logo. Es de 50 millones de años atrás. ¿Y dónde está? ¿Está aquí? Claro. Enséñamelo, Frank. Nadie te tiene que ver eso. Claro, el logo del museo, Amber Museum, es con el lagarto, ¿verdad? Sí, porque el lagarto, con aproximadamente 50 de años, no es muy diferente. O sea, el lagarto es la pieza que representa el museo, la pieza más antigua que tenemos acá. Entonces, ¿significa que sería la de más valor también? Una de más valor. La de más valor es el mosquito y una pieza de ámbar azul oscuro, oscuro. Ah, ok. Entonces, bueno, ahí está así atrapado, pero un lagarto es un poquito pequeño. Sí, es muy difícil encontrar lagarto grande. Esas piezas son muy difíciles de encontrar los fósiles. Una cosa, a mí me dicen que el director de Hollywood, mi amigo, Steven Spielberg, estuvo aquí y se llevó unas piezas para Jurassic Park. ¿Cuáles fueron esas? Y me las muestras. Fue el mosquito que se llevó. ¿El mosquito? ¿Y en cuánto lo vendieron el mosquito? No sé decirte, no, ese precio, porque no estaba en aquel tiempo. ¿Pero me dice que fue un dinero? Sí, fue un dinero. Esa piedra es muy cotizada. Y con esa piedra se puede hacer ADN sobre los dinosaurios de aquel tiempo, en el mosquito. ¿Qué ven el mosquito? Estaba en otra era. Vamos a seguir conociendo el museo. O sea, siguenme enseñando cosas. ¿Y qué tenemos aquí entonces, Franklin? Esa pieza es como un fósil de pluma. Puede ser de cualquier tipo de ave de aquel tiempo. Por ejemplo, no sé decir qué tipo de ave existió en aquel tiempo, puede existir, pero bátilo y esas cosas legendarias que hacen millones de años. Seguimos contigo. ¿Qué hay para acá? A ver. Bien. Aquí está una representación de la mina. Ok. La mina tiene lugares así, bajos, tanto así como hasta así, que tienen que pasar de rodillas y lugares altos que pasan normales. ¿Y no pueden quebrarse esos lugares, digo yo, para que la gente pueda estar un poquito más cómoda? No, no, no. Muy difícil, muy. Han intentado y han quedado gente atrapada, se han muerto mucho. Ok. ¿Desde qué hora está abierto el museo? Está abierto aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estas piezas que vamos a ver a continuación, ¿qué son, Franklin? Esas son piezas sencillas, mira acá. Son piezas grandes de ámbar. El ámbar puede encontrar pedazos pequeños y pedazos grandes, como ve acá. Y luego pasan un proceso de pulir. Explícame cómo es el proceso un poco. Bueno, primero se corta. La piedra se corta primero, después se talla, o sea, se le da forma con una máquina especial, con una piedra especial. Y también se pule y se le da lija. Cuando se le da lija y se pule, la piedra con un brillo espeluznante. O sea, ahora es que quedan después así brillantes como están ahora. Acá puede ver diferentes colores. Ajá. Hay ámbar tanto claro como oscuro, como ve acá. ¿Y en qué otras partes del mundo se encuentra el ámbar? En Europa. Pero, acá en Dominicana se encuentra bajo tierra, o sea, subterráneo. Aquí es originalmente donde se formó el ámbar. En Europa se encuentran en los mares bálticos de Polán y en Alemania, flotando. ¿Por qué? Porque el ámbar flota en agua salada. ¿Cuál es el costo para la gente que quiere venir a conocer este museo único en su clase? Que es bueno verlo para que conozcan esas piezas que forman parte de nuestro país en Puerto Plata. Bueno, tenemos diferentes precios. Para turistas son 5 dólares, dominicanos 50 pesos, estudiantes 25. Ok, ustedes ya saben. Las puertas están abiertas para que conozcan este lugar. Y quién sabe si de aquí yo termino convenciendo a Frank que me regale un ámbar. Vamos a ver, saluditos. Saluditos. Estoy aquí con Stephanie Hernández, quien es guía de esta emisora y museo. ¿Cómo tú estás, Stephanie? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Stephanie, ¿cómo cuánta gente suele venir a la semana aquí a este museo? Bueno, aproximadamente unas 100 personas pueden venir. Vienen muchos estudiantes de otros países, muchos turistas. Y también muchos familiares, así sucesivamente. Ok, entonces Stephanie, tú me vas a dar un pequeño recorrido de lo que hay aquí en el museo. ¿Por dónde iniciamos? Claro que sí, vamos adelante. Por aquí podemos ver a José Arisimendi Trujillo Molina, mejor conocido como Petán, que fue el fundador, presidente y tesorero de la voz del Yuna, hermano de Rafael Leónidas Trujillo. Dirigió la parte norte de la República Dominicana, desde Villaltagracia hasta Jabón. Y también fue autizado como el padre del arte y de la cultura aquí en República Dominicana. Este es el logo de la voz del Yuna de 1943 y la postal que Trujillo le entregó a la voz del Yuna en 1947 para daros la bienvenida a la ciudad de Trujillo, mejor conocida actualmente como ciudad capital. Bueno, por aquí ya podemos ver lo que fue la cronología y la evolución de la voz del Yuna. El primero de agosto de 1942 fue cuando inició la construcción de la voz del Yuna, donde está actualmente la biblioteca profesor Juan Bosch. Esto es una réplica. Ya en 1943 fue la inauguración y en 1946 fue trasladada a Santo Domingo por petición de Rafael Leónidas Trujillo y a favor de Petán. En 1952 se convierte en la tercera estación de televisión en América Latina. En 1965 se le cambia el nombre a Radio Televisión Dominicana y desde 2013 se convierte como CER TV Canal 4. Ok, una pregunta. Este local, que es una réplica, ¿qué tiempo tiene este museo aquí? Pues ya tenemos aproximadamente casi cuatro años. Seguimos, seguimos. Bueno, por aquí podemos ver a Félix Benjamín Cainet, que fue un dramaturgo cubano que vino a República Dominicana en 1945. Él fue quien propuso las radionovelas aquí en República Dominicana. Entre las más famosas estaban Charlie Pop, El precio de una vida y El derecho de nacer. Eso es porque no me conocían, hubiesen hecho Danilo Pop, pero seguimos. Por aquí podemos ver esta vitrola. Vamos a ponérsela. Casi no tiene manigueta, pero vamos a durar un tiempecito aquí. Esta es una vitrola de 1906. Funciona con un disco de 78 revoluciones y puede reproducir canciones por no más de un minuto y 15 segundos. Y funciona dándole manigueta. La real manigueta. Wow. Y tienen algunos discos que suenan, tienen alguna variedad. Sí. Canciones populares, algunas. Bueno, populares. Antiguo digo yo, ¿no? O sea, que se conocen de la época. Tenemos la sonora matancera. Ok. Es la que tiene ahora. Gracias a Dios que no es Omega ni el Falla, Falla del Alfa. Seguimos. Ahora vamos a continuar de este lado. ¿Más real consola? Sí, esta es una consola de la época de los 60, ya cuando la emisora había sido trasladada a Santo Domingo. Esta es la cabina de 1942 y la caseta donde estaba instalado el transmisor y la antena. La original está ubicada en la México y la actual está en Villa Liberación. Ok. Aquí vemos la cabina. Aquí se transmite la voz del Yuna. Está en 1670 AM y también se puede buscar por la web en lavozdelyuna.org y en transmisión de prueba en FM 91.9. Es totalmente cultural y educativa. ¿Cuesta? ¿Tiene algún costo venir acá, venir al museo? Es totalmente gratis, totalmente gratis. Totalmente gratis. Y si la gente... Para todo público. ¿Quieres saber los días que están abiertos, los horarios, algún tipo de actividad que se realice aquí? Bueno, estamos aquí todos los días, incluyendo algunos días festivos. Estamos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los fines de semana estamos de 8 a 1 de la tarde. Perfecto. ¿Es redes sociales? Redes sociales, lavozdelyuna.org En la voz del Yuna también en Facebook y en Instagram. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Estefany. A la orden siempre. Chévere. Pues vamos a seguir conociendo. Bueno, tú me llevas a conocer algo, a picar algo. ¿Qué hay hambre, Estefany? Claro que sí. Hola, mi nombre es Monserrat Ratchet para Villa Pública. Y a ti, ¿te darían un beso por ahí? ¿Te darían un besote por ahí? ¿Cómo oís? Yo estoy muy viejo, Pazacán. Gracias. No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por dónde? Por ahí. Pero tú no sabes dónde, ¿eh? ¿Te han dado un beso por ahí? ¿Pero por ahí en qué parte? ¿Por ahí? ¿Le han dado un beso por ahí? Claro, claro. ¿Quién? Andes. ¿Perdón? ¿Te han dado un beso por ahí? ¿Por dónde por ahí? Por ahí. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por la boca o por dónde? ¿Por ahí? ¿Te han dado un beso por ahí? Sí, por nada, por eso por la boca. Pero dime si o no. Sí, mi amor, claro que sí. Un leviano. Gracias. ¿Hace de repente? ¿Por dónde? ¿Por ahí? No. ¿Por ahí? ¿Te han dado un beso? Sí. ¿Le han dado un beso por ahí? Sí, fuiste tú. ¿Y te han dado un beso por ahí? ¿Por ahí? Tú te amas, arrepientes, te gustas. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Amigos de Navidad, estoy aquí con José Lino, presidente del patronato de aquí, el Palacio de Bellas Artes de Bonao. ¿Cómo estás, José Lino? Un placer inmenso. Un saludo efectivo y solidario y de gratitud. ¿Cómo va todo aquí en el Palacio de Bellas Artes de Bonao? Que lo veo bien bonitico, bien chévere. Háblame un poco. ¿Cómo van las clases, las rutinas, las actividades? Bueno, antes de la rutina, me permite un preámbulo para ponerte en el contexto de cómo nacemos. Nosotros, primeramente, este era el partido dominicano. Luego, en los años 90, se crea aquí lo que es el tribunal, el Palacio de Justicia, y el Palacio de Justicia, se establece aquí ya esos fines de impartir justicia. Entonces, tenía como una especie de contraste, porque de frente a la escuela Manora Ibar, se veía que traían muchachos, agentes y criminales esforzados, y ese era un contraejemplo. A partir de ahí, se crea un movimiento de lo que era la juventud, los clubes culturales de los años 70, incluyéndome a mí, a una camada de jóvenes, para impulsar el rescate de lo que era Bellas Artes. Un comité pueda impulsar esta parte. Entonces, consigue los fondos, al conseguir los fondos, se construye el Palacio de Bellas Artes. Lo inauguramos el 26 de abril del 2016. Mira, en principio, nosotros tenemos la tanda de docencia de 4 de la tarde a 7 de la noche. Pero los sábados tenemos una tanda especial para los niños, que no tienen tiempo, algunos padres que no lo pueden traer, pues puedan hacerlo los sábados de 8 a 12. Es significativo también comentarles que este patronato está compuesto por culturólogos, gestores culturales. Bien, vamos a ver por dónde ande Bellina, y muchísimas gracias, José Lino. Cómo no, Lino. Encantado. Seguimos en una vía a la semana, recorriendo toda la zona norte de nuestro país como una misión para promover el turismo y para que usted decida salir de su casa a apoyar lo nuestro. Wow, mira, a mí me gustan mucho Puerto Plata, Maon, Nagua, Santiago, La Vega, Bonao, Montecristi. La verdad que todas las provincias tienen algo chulísimo con el cual usted se debe quedar y desde luego los turistas no deben dejar de venir a conocer. Estamos hablando de una zona con que su liderazgo económico es la agricultura, mucha agua, monumentos naturales preciosos. Así que vámonos, ¿en qué nos vamos a ir? ¿En bicicleta será? Porque no se puede entrar por el público ahora. A ver. Oye, este es fresco, di que los monumentos de Santiago, que hay muchos monumentos. ¡Bárbaro! Audio Jump El 15 de enero de 1968, el presidente Joaquín Balaguer anunció la construcción de la presa Tavera Bao con el fin de suplir el acueducto Sibao Central. Ubicada en el municipio de Jánico, limitando con la provincia de La Vega, esta impresionante estructura tiene la capacidad de almacenar 417 millones de metros cúbicos de agua. 14 años luego de anunciarse su construcción, se puso en funcionamiento. Ahora llegué a la presa Tavera Bao, que es la primera presa creada en nuestro país y es la que se encarga de manejar el agua de todo el Sibao. Este lugar recibe cada día un número elevado de turistas que desean recorrerla. Aunque ahora se habla de una alarmante situación debido a las sequías, no deja de ser ese atractivo lugar para hacerse fotos o para terminar comiendo un pescadito de río. Aquí me encuentro desde el corazón de la sierra, precisamente estoy en Corozo, 30 minutos antes de llegar al Manacla, en San José de las Matas, y entonces vine a hacer una paradita técnica donde Jacqueline, que me dicen que es una carnita frita con todos los poderes, así que vengan conmigo, porque acabo de ver, por ejemplo, que la carnita, usted sabe que necesita que la pongan al sol unos minutitos para que quede buena. O sea, mire, aquí está el señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Wandi. ¿Wandi? ¿Qué? ¿Y usted está poniendo la carnita salada ahí en el sol? Claro que sí. ¿Y por qué? ¿La necesita? Claro que sí, necesita sol para secar un poco. ¿Para secarse? Sí. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo usted la pone en el sol? ¿Ella hora? Pero usted la pone en el sol con el sazón ya, ¿verdad? Sí. Yo me voy a comer de esta carnita, pero antes voy a donde Jacqueline para ver el fogón de ella. Bueno, aquí estoy. ¿Cómo se llama este sitio? El Corozo se llama. El Corozo, donde doña Jacqueline, que hace una carne frita, pero aquí hay como de todo. Les voy a enseñar. Esto es hígado. Asadura. Asadura. Doña Jacqueline, ¿y cuánto tiempo usted tiene con este negocio? Bueno, yo tengo que llegué aquí 28 años. ¿Que llegó de dónde? De la casa y con el marido mío, porque ya ellos estaban aquí trabajando. Pero usted era de aquí, de esta zona, de Corozo, ¿verdad? De Rubio. Ah, usted de Rubio, estaba allí, ¿verdad? Por ahí se llama. ¿Y cómo cuánta cantidad de carne usted vende al día, más o menos? Bueno, nosotros salamos burro y se va. ¿Y se va completo? Ajá. ¿Y qué es lo que más se vende? ¿Esto de los mondongos? O aquellos que... Los mondongos y la carne salada, lo que se vende más. Eso es lo que más se vende. ¿Y cuánto cuesta una libra de mondongos o de carne salada? Más o menos. Nero, ¿cuánto cuesta una libra de mondongos? 75, y después el de puerco, el de puerco y el de vaca, 80. 75 el de puerco y el de vaca, 80. ¿Y la carne salada? A 2.25. Cruda, a 2.25. ¿A 2.25 cruda y cocina? La libra, el conclito verde, a 3.5. Yo no toco la cocina y a mí la cocina. Ah, usted ya la prepara la cruda. Ah, muy bien. Bueno, ahorita yo voy a dar una demostración del sazón de Jacqueline. ¡Jajaja! 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 El ladro. ¿Lo pone ahí? Lo pone. Si esto puede, se puede, se puede. ¿El sangre de naranja tiene ese? ¿Qué más tiene? Orega. ¿Ajo, orégano? Orega, orégano, sal y ya. Ah, muy bien. Para darle el caché para que el tico se tica la sabrosita, sabe? Como que la gente siempre lo picura, como que la gente la... Egotico, sabe? Egotico, sí. Esto es asadura. Asadura, sí. ¿Y esto es? ¿Esto es como un chivo? Carne. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Y lo de aquí está fuerte. ¿Esto qué es? Mondongo. Mondongo con doña Jacqueline. ¿Dónde? Dos fritos. ¿Dónde? Dos fritos. Aquí estoy con la caleta ya tenéis que usar. El amor no es el mismo. ¡Qué bafé hay! Porque todavía hay más de una fía. Nadie nunca va a poder impuderme nada. Tú estás relajando. Fuimos por el mismo camino. Busqué ayuda. Te va a acercar mucha gente cuando tú tengas un buen momento. Y cuando tú tengas un mal momento, se te van a ir. Repetir errores que ocurrieron en la relación con mi mamá. Yo he tenido la dicha de soñarme mucho. Ya el humor no es el mismo. Próximamente no voy a hacer televisión. Ese demonio se me monte cuando se prende esa cámara.